Sobre las 8 y 40 de la noche de este jueves, los pasajeros de un SITP provisional, el cual cubría una ruta hacia Bosa, fueron atracados por dos sujetos que utilizaron revólver para robar. Otro asalto a un bus que se dirigía hacia Bosa el recreo. Nadie nos protege, nadie nos cuida. ¿Qué hacemos? De acuerdo a lo que ellos manifiestan, ingresan dos personas, al parecer utilizando armas de fuego, despojan de sus pertenencias. Y pues lógico, gracias a la denuncia de estas dos personas, se inicia el proceso de investigación con nuestras unidades de policía judicial, de inteligencia y con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes para identificar, individualizar y lógico, para que más adelante se puedan emitir esas órdenes de captura y se puedan capturar estas personas para que respondan por este hecho. Los delincuentes asaltaron a los pasajeros y también al conductor del bus. Les cojaron de maletas y celulares a sus víctimas en la carrera 68 con calle 68, jurisdicción del barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, y escaparon con el botín en sus manos. Las víctimas fueron auxiliadas por los policías del sector. Algunas continuaron su recorrido en otro bus y dos de ellas pusieron la denuncia de manera formal. Gracias. 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 Gracias.